El próximo 20 de abril, la legendaria banda Interpol ofrecerá un concierto gratuito en el icónico Zócalo de la Ciudad de México. Y si quieres una experiencia más cómoda y exclusiva, aquí te presentamos los mejores hoteles y terrazas desde los que podrás disfrutar del espectáculo por su gran vista. Con una terraza que ofrece vista directa a la Plaza de la Constitución, el quinto piso del Gran Hotel es una excelente opción para aquellos que desean disfrutar del concierto con estilo. Situado en avenida 16 de septiembre 82 del Centro Histórico. Por otro lado, con una especialidad en cortes y comida mexicana, el primer cuadro también ofrece una experiencia gastronómica única en su terraza, situado en el sexto piso de la Plaza de la Constitución 13 del Centro Histórico. Asimismo, con una ubicación privilegiada a solo unos pasos de la Plaza de la Constitución, el Balcón del Zócalo ofrece una fusión de platillos mexicanos e internacionales en su terraza, situado en avenida 5 de mayo 61 con Ornia Centro. Por último, en el hotel Best Western Majestic, encontrarás un restaurante con terraza ideal para disfrutar de los conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México, situado en avenida Francisco y Madero número 73 del Centro Histórico. Así que conociendo estos lugares, no te pierdas la oportunidad de disfrutar del concierto de Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México desde la comodidad. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.